Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar, tengo el honor de presentar pues a una de las mejores periodistas del mundo especializada en el crimen organizado que colabora aquí con nosotros en el mundo al rojo es nada más y nada menos que Meibo Petit, buenas noches doña Meibo Muy buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes y con la audiencia Meibo que además va a pasar aquí unos días en España y vamos a tenerla por lo menos hasta el día 23 porque quiere celebrar Meibo, quiere celebrar esa gran victoria que todo el mundo prevé del Partido Popular y de vos contra Pedro Sánchez Yo quiero celebrar la ausencia en el próximo periodo de gobierno del socialismo del siglo XXI y es un avance significativo así que estoy muy contenta de estar con los españoles que aman la libertad y la democracia y que están votando para sacar al socialismo del poder Hoy hemos visto como hay tantas opiniones en todos los diferentes foros en los que hemos estado sobre qué está pasando y cómo se mueven tanto los medios como las agendas y es increíble la claridad que tienen muchos electores sobre lo negativo que es para el futuro de España tener una alianza con regímenes autoritarios socialistas Pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia Dice que Feijó que modificará la ley electoral para que no se pueda convocar elecciones en julio y en agosto Vamos a escucharlo Quiero anunciar que si soy presidente del gobierno voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto porque eso no es razonable No es razonable Amigos, creo que debemos de aprender la lección de las últimas semanas Vivimos en un cambio climático con olas de calor, como estamos viendo Millones de españoles estaban de vacaciones y tienen que interrumpirlas para poder ejercer su derecho al voto Y además miles y miles de trabajadores que también tenían derecho a sus vacaciones no las han podido tener Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Me refiero a los carteros Me refiero a los ciudadanos que les ha tocado estar en las mesas electorales Y por tanto, con todo respeto y humildad vamos a replantear una modificación de la ley electoral para que, salvo en casos de extraordinaria urgencia o necesidad en España no volvamos a hacer elecciones en julio y agosto y así facilitar la participación electoral, la campaña electoral y no estar absolutamente persuadidos de que puede haber alguna gente que lo que le interesaba es que la campaña electoral fuese plana que no se pudieran celebrar mítines porque ellos no pueden hacerlo y que hubiese personas que no pudieran votar simplemente porque no están en sus domicilios Pues efectivamente lo que querían no es que la campaña fuera plana sino que muchas personas no puedan votar Señor Fijó Y por cierto, lo del cambio climático sobraba del discurso Eso deje solo ya a los apocalípticos de la izquierda y de la ultraizquierda Claro que hay cambio climático pero no en las dimensiones que la Agenda 2030 nos está diciendo Vamos a continuar y vamos a continuar porque la Junta Electoral pide a Correos extremar las diligencias para que el voto postal llegue el 23J Vamos a ver el siguiente vídeo La Junta Electoral Central ha decidido atender la petición de Correos y dar unas horas más de margen para depositar el voto postal para las elecciones del próximo domingo En concreto ha ampliado el plazo que acababa este jueves hasta el viernes a las 2 de la tarde La empresa había solicitado esa ampliación para poder facilitar la gestión de las reexpediciones de las documentaciones electorales a las personas que indicaron en su solicitud una dirección de entrega y luego pidieron recibir sus papeletas en otra distinta Según los datos ofrecidos por los sindicatos el 91% de los más de 2,6 millones de personas que solicitaron esta modalidad de voto ya han ejercido su derecho Pero a primera hora de este jueves aún quedaban 230.000 personas que no habían depositado sus sufragios Pues ahí lo tenemos amigos La Junta Electoral Central dice que estreme dirigencias para que el voto llegue a Correos Pero atención a esta noticia que Correos conoce de esta dirección Correos conoce desde el 10 de junio el grave atasco de voto y el gobierno ocultado del derecho a reenvío de las papeletas Dice que la empresa pública que preside el que fue jefe del gabinete de Sánchez se cubre las espaldas trasladando la responsabilidad a los votantes Dice Correos Ha saltado a primera línea la polémica por el enorme retraso que sufre la entrega de las necesarias papeletas para poder ejercer el voto por medio de este mecanismo no presencial en cara de 23 Jotas Al parecer Al parecer Sánchez dio órdenes a Correos para que la gente que había llegado el voto y no estaba en casa no le dijeran que tenía derecho a que le podían reenviar del todo de nuevo las papeletas La decisión es que Sánchez utiliza todo como buen Taur que es del Mississippi como buen engañabobos que es Sánchez utiliza todo todo para intentar adulterar las elecciones porque ya que se celebra el 23 Jotas es un auténtico bueno pues es una auténtica perversión de la democracia y para colmo para añadir ya más cosas voy a leerle la siguiente noticia que esto sí que es ya de Aurora Boreal dice el gobierno intentó cambiar el recuento de voto por correo y la Junta Electoral lo frenó es ilegal atención a esta bomba informativa que saca aquí diario dice por si la polémica por los retrasos en el reparto del voto por correo no fuese suficiente el gobierno intentó modificar el procedimiento de recuento de estas papeletas durante la jornada electoral del próximo domingo el plan fue frenado por la Junta Electoral Central organismo que vela por la transparencia y las garantías del proceso electoral tal y como se recoge la documentación en la que ha tenido acceso que diario en el expediente se revela como la delegación del gobierno de Madrid planteó que el recuento de los votos por correo se iniciase antes del cierre de los colegios electorales algo que advirtió la Junta Electoral Central choca frontalmente con las garantías que la ley electoral establece para este procedimiento la delegación del gobierno basaba su petición en el elevado volumen de solicitudes previstas para el voto por correo 2,6 millones según el recuento final ofrecido por correos una cifra récord para la inédita decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones en pleno mes de julio y ya amigos pues ya para para terminar voy a leer antes que entre don Roberto Centeno voy a leerle la siguiente noticia dice Marlaska no prevé ningún mecanismo especial que deje constancia de quien no pueda votar por correo el 23J por fallo de correo ¿se acuerdan ustedes que le decíamos que había asociaciones jueces que decía que había que poner una denuncia ante la policía para que quedaran constancia de que no han podido votar por correo precisamente porque por correos está intencionadamente colapsado por su presidente por el señor Sánchez pues Marlaska que tendría que de alguna forma facilitar eso pues directamente mira hacia otro lado y búsquese usted pues búsquese a donde puede hacer esto tenemos al otro lado de Escaía don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? Bueno diría que me deja usted alucinado no sabía que este forajido que tenemos como ministro del interior ha dado orden es lo que le he entendido acláremelo usted ha dado orden de que aquella gente que tiene todo el derecho a ir a una comisaría para decir que no le ha llegado el voto por correo pues que no le tomen declaración ¿es así? Sí, bueno básicamente es que tendría que le van a tener que tomar declaración porque si usted pone una denuncia hay que ponerla como tal pero tendría que haber estabilizado digamos algún organismo algún procedimiento para organizar todo eso no centrarlo todo en constante denuncia pero vamos Marlaska y Sánchez ya sabemos a lo que se dedica don Roberto el voto por correo es verdad que ha sido ha sido un caos total que mucha gente se va a quedar sin votar por correo pero los últimos datos que nos están dando parece que la gente pues parece que se está activando un poco el voto por correo y ese atasco se está aliviando aún así mucha gente se va a quedar sin votar por correo bueno vamos a ver yo creo que a día de hoy tenemos prácticamente ya todos los miembros para poder hacer una previsión de lo que va a ocurrir el domingo y de lo que ha ocurrido con el voto por correo bueno mañana a las 14 horas ya la junta electoral central después que se lo han pedido diversas instancias cierra la posibilidad de ejercer el voto de los 2,6 millones de votos según correos habrá 200.000 que no van a poder según la cúpula de correos colocada por Sánchez 200.000 y el observatorio de transparencia habla de 500.000 mañana lo sabremos primer punto segundo punto que tenemos un dato coincidente tanto del PP como del Partido Socialista Michavila que bueno trabaja básicamente para el PP y el señor Tezanos que es un delincuente han hecho unas encuestas a pie de cola de correos para preguntar a aquellas personas que iban a votar por correo a quien votaban y los dos curiosamente llegan a la misma conclusión el 70% de las personas que votan por correo según una persona cercana al Partido Popular y según un delincuente al sueldo del gobierno es el 70% bueno esto ya nos da nos da una idea de cómo está favoreciendo a la izquierda todo lo que está haciendo y esto traducido a escaños que es lo importante esto me lo han dado dentro de una la empresa sociométrica que mayor fiabilidad me da que es la que hace las encuestas para OK Diario puede haber una diferencia ante esta actuación de esta actuación delictiva este caos como tú lo has llamado pero caos que ellos mismos han creado puede haber una diferencia de entre tres y cinco escaños y señoras y señores con una diferencia es decir que la izquierda le ha robado a la derecha le va a robar a la derecha entre tres y cinco escaños esto significa una cosa que tienen que tener muy clara que el domingo puede suceder cualquier cosa porque están prácticamente teniendo en cuenta este golpe de estado que ha dado a través de correos pueden estar básicamente empatados uno arriba u otro abajo por lo tanto Roberto porque es importante decir que claro es el partido socialista sumar más los cuarenta y tantos caños que tienen los independentistas la suma de todo Frankenstein por supuesto por supuesto estamos hablando del conjunto del gobierno Frankenstein contra el Partido Popular y vos exactamente bien pero lo que está muy claro por lo tanto puede ganar la derecha o puede ganar la izquierda entendiendo por izquierda a esta chusma de traidores enemigos de España y analfabetos bien pero lo que sí está muy claro a día de hoy después de haber escuchado los debates de los candidatos a presidir este desgraciado país que en el caso de la izquierda son la hez de la hez de la izquierda y en el caso de la derecha son una derecha cobarde como no hay ninguna otra en el mundo desarrollado es que el domingo por la noche señoras y señores habla un claro perdedor de las elecciones y además un perdedor por goleada y quién es ese perdedor ese perdedor es España y el pueblo español a partir del lunes señoras y señores gane quien gane naturalmente sería infinitamente peor que ganaran los enemigos de España no hay ninguna duda pero gane quien gane las familias españolas van a seguir empobreciéndose al mayor ritmo del mundo desarrollado eso no lo va a cambiar bueno la izquierda no tiene ninguna intención de hacerlo y la derecha tampoco no lo ha dicho cómo va a hacer la deuda va a seguir creciendo sin pausa la enseñanza pública que era una de las mejores de Europa seguirá siendo la peor de Europa y sobre todo habrá dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado la política energética y la política de aguas seguirán siendo directamente criminales tanto si ganan la derecha como si gana la izquierda el esfuerzo fiscal que es señoras y señores la presión fiscal partido por el PIB per cápita seguirá siendo el más elevado de occidente tanto con si gana la derecha como si gana la izquierda por otro lado lo está poniendo usted un un mundo muy negro don Roberto déjenos por lo menos disfrutar el día 23 si se sale Sánchez déjenos disfrutarlo y luego ya iremos criticando al gobierno que venga mire mire usted eso yo creo que los españoles tienen que ser muy conscientes de que la caída de España en cuanto a su posición con el resto del mundo desarrollado ha sido brutal desde la transición de lo que tiene la culpa fundamentalmente el estado de las autonomías no voy por lo menos yo no voy a decirles que el domingo por la noche que yo lo celebraré que gane el señor Feijó yo voy a votar a Vox aunque verdaderamente me pareció increíble el repaso que le dio la señora de su mar que es una analfabeta el otro día diciéndole que había un récord de 750.000 personas trabajando en la agricultura y el señor Santiago querido Santiago pero ¿cómo te pudiste dejar hacer eso? Santiago se cayó cuando la agricultura es una de las líneas fuerza precisamente de Vox ¿cómo fue posible que te callaras en vez de darle un guantazo quiero decir dialéctico en sentido en sentido verbal a esta miserable porque esta es una analfabeta pero es que tú no supiste contestarle que había 950.000 empleados en el sector agrícola y ahora han caído a 750.000 te quedaste callado ¿cómo coño Santiago no sabías eso? eso no puedes no saberlo porque uno de los temas fundamentales de Vox es precisamente la agricultura que coste que yo voy a vaya terminando Roberto si termino rápida rápidamente termino rápidamente si quiero que vaya terminando quiere decir que tengo que despedir de usted pues bueno pues mira el señor Feijó ha dicho que va a pactar con el PNV el PNV es el partido pero vaya terminando quiere decir que nos vemos otro día vaya usted terminando bueno si me dice usted que ya no puedo decir más yo repito habla a un claro perdedor y tendremos ocasión de analizarlo semana a semana si Dios quiere que será España y el pueblo español el pueblo español se va a seguir empobreciendo y vamos a seguir perdiendo situación de fuerza frente a los países que nos rodean hay seis países que durante pues ha quedado ha quedado muy claro don Roberto reciba un fuerte abrazo como siempre no tengo más que añadir cuídese mucho gracias y amigos antes de seguir permítame porque tengo que presentar a nuestro querido Felipe Arrán muy buenas noches que primero que todo queremos preguntarle cómo se encuentra porque ha tenido un percance esperemos que esté bien sí de momento de momento bien de momento no se van a librar de mí unos cuantos bien bueno le voy a preguntar primero por dos cosas el don Roberto ya ha iniciado lo del debate de ayer yo lo he visto muy moderado a don Roberto muy sosegado un análisis muy equilibrado sí le he visto muy tranquilo muy moderado y morigerado quería el clásico bueno cuéntame quiero decir el tema del voto por correo al final va a influir tanto digamos en estas elecciones estamos hablando del voto de correo que se puede quedar en el limbo porque luego está el voto por correo que puede llegar a correos y que te cambien el voto y que te trae otro voto tendría que ser el voto por correo tendría que escrustarse antes y saberse cuál es el resultado del voto por correo para poder evitar esa mezcla de todo ese tutum revolutum y que no se sepa verdaderamente cuáles han sido los resultados del voto por correo y el voto presencial el servicio de correos en España tradicionalmente es como la cueva del laberinto pueden llegar los paquetes pueden no llegar pueden llegarte muchos días después yo creo que efectivamente no hay nada como ir a depositar tu voto en la urna precisamente por eso se han convocado unas elecciones cuando los españoles con la cabeza ardiendo intentan remojarse en la playa o escaparse de la montaña o huir de sus distritos y de sus lugares de voto hecha la estrategia la fecha de las votaciones convocadas en plenas vacaciones claro el dilema está en presentarse personalmente con el DNI a pie de urna y votar es lo que yo voy a hacer es lo que yo recomiendo a todos los telespectadores porque eres tú con tu voto y nadie te lo va a manipular ni perder ni va a haber un funcionario empujando un carrito claro un funcionario con un carrito que a lo mejor pues llega un cambio de carrito con otro carrito y en vez de votos pues aparecen unas berenjenas quiero decir que es es todo a ver yo entiendo que la masificación del voto por correo va a ser tan salvaje y está siendo tan grande que estoy absolutamente convencido de que el colapso se va a producir si en circunstancias normales hay colapso si estamos tardando muchas veces en recibir paquetes que se extravían que si no sé qué una carta pero te la he mandado no la he recibido imaginémonos el voto masivo de los españoles que estén veraneando parece que a ver fiarlo enteramente al voto por correo yo no lo haría pero porque me gustan las cosas analógicas al viejo estilo impraescentia este es mi voto este es mi DNI esta es mi urna y además como se hace mirando izquierda derecha y que se vea bien que cae el sobre en la urna cristal lo demás pues es fiarte un poco a la divina providencia pienso yo no no la verdad que tienes razón es fiarte de Sánchez y del íntimo amigo de Sánchez y del caos del caos yo tengo aquí una persona que es de Venezuela y ella conoce perfectamente lo que es el pucherazo porque bueno usted fue una de las personas que denunció pues esas esos elementos tecnológicos que hacían contar los votos de aquella forma que no vamos a hablarlo pero aquí hay muchos indicios de cosas que está haciendo Sánchez muy parecidas a las que hacía Chávez cuéntenos esos indicios mira la estrategia luce similar solo que en el caso venezolano Chávez generó un mecanismo a través del cual por votos por electrónicos más el sistema biométrico le permitieron mantenerse en el poder hasta el momento independientemente que esas empresas que generan esos votos o que prestan el servicio de voto electrónico hayan cambiado de nombre en los últimos tres años el caso de los votos por correos también tiene incidencia importante en Estados Unidos allá se impulsó el voto por correo en las elecciones 2020 siempre había existido un porcentaje de personas que no tenían por alguna razón importante tiempo para ir a votar o no estaban en el país y ellos utilizaban el servicio de voto por correo pero hoy en día se está impulsando de manera masiva debido a todas las incidencias que hubo en el 2020 y en el 2022 y que sin duda alguna en Estados Unidos va a ejercer tal vez un punto clave para las 2024 aquí en España yo estudié un caso de los votos por correo del Real Madrid y recuerdo también la jurisprudencia que se generó al respecto que creo que no sé si la gente lo recuerda en todo caso yo estaba estudiando todo lo que eran los cambios entre la voluntad popular y la decisión de quién va a ejercer el gobierno y cuando uno estudia eso se ve todos los mecanismos que hay también en la comunidad europea hay un informe que es desgarrador que por cierto lo sacaron de la página web pero nosotros tenemos una copia a muy buen resguardo y por ahora no le han quitado el nombre porque está en varios expedientes pero ese modelo de voto electrónico y los votos por correo además de todo lo que está ocurriendo que es no poder muchas veces entregar el mensaje al elector hacen que las elecciones cada día sean un instrumento que utiliza la izquierda para llegar al poder y eso fue uno de los señalamientos que se hizo hace mucho tiempo cuando cayó el muro de Berlín y empezó en funcionamiento el foro de Sao Paulo y todos estos grupos señor Jada el voto por correo ha sido un caos tremendo mucha gente se va a quedar sin poder votar ¿vale? porque encima que ha sido un caos ha habido una demanda brutal pero claro luego está el voto por correo que llega que no tiene unas garantías de seguridad adecuadas y estamos hablando de 2,6 millones de votos o de expedición de votos ¿esto cómo puede interferir en las elecciones? es verdad que tanto Fijo y Abascal fueron avisando ya de lo que estaba pasando porque era un escándalo estábamos hablando había momentos que había un millón y medio de personas que no habían podido ni siquiera votar ahora parece que se va destacando un poco se va desastrancando un poco la situación pero al final esto ¿va a tener algún efecto directo en estas elecciones o va a quedar solo en un susto? yo creo que que el susto lo tenemos algunos metidos en el cuerpo desde hace meses porque porque tenemos antecedentes ¿no? como decía muy mero pues en Venezuela en Estados Unidos en Brasil indicios que te hacen pensar que cuando el social comunismo populista se hace con las riendas del poder el poder no lo suelta porque en el fondo el marxismo no es demócrata y tiene la permanente tentación de salvarnos ¿no? de nuestra libertad de nuestro modo de vida etcétera ¿no? entonces conforme pasan las semanas lo hemos dicho en esta casa en fin diferentes portavoces ¿no? es decir señores vayan ustedes a votar en directo en persona como bien decía don Felipe es que esto es lo único que te garantiza que nadie va a manosear tu decisión soberana como ciudadano español después puede haber filtros puede haber manejos electrónicos pero hay un voto emitido hay un acta que están auditadas por todos los partidos políticos a pie de urna a pie de mesa electoral y eso es más difícil de manipular porque hay constancia y hay un conteo presencial lo otro es jugársela y nos jugamos no el resultado de unas elecciones no nos jugamos pues el futuro de todos de propios y extraños de votantes de derechas o de izquierdas o medio pensionistas porque nos estamos jugando no ya el que haya como decían en el debate de ayer la izquierda son derechos y la derecha pues es volver hacia atrás no es eso aparte de que es mentira la dialéctica es que nos estamos jugando nuestro modo de vida nos estamos jugando pues lo que nos ha hecho que tengamos esta pluralidad esta prosperidad esta seguridad jurídica que España siga siendo un país de acogida de los que más gusta para vivir en todo el planeta y eso es lo que estamos jugándonos el domingo pues amigos el domingo también estamos jugando cosas como la que vamos a contar a continuación en el debate de ayer hubo momentos siempre lo hemos dicho momentos donde Sergio Garbascal estuvo bastante bien y más concretamente en este momento donde Abascal silenció a Díaz y a Sánchez con el caso del violador que se percibe mujer y que va a entrar en una cárcel de mujeres vamos a escucharlo que se autopercibe de género femenino es una mujer ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres mire acaba de salir la noticia hace un momento de que hay un violador y un asesino en la cárcel que se llamaba Jonathan en España y que quiere llamarse Loreta y que se autopercibe mujer le han puesto ustedes en un módulo especial a la espera de que sea más femenino para trasladarle a la cárcel de mujeres a que evolucionen el fenotipo esto es verdad esto es verdad si ustedes no pueden negarlo ¿qué están esperando? ¿a que se maquille o están ustedes esperando a que pasen las elecciones? no esperen porque las van a perder y ustedes no van a gobernar pues amigos eso es un momento del debate que bueno pudo tener el señor Abascal a lo mejor como dice don Roberto Centeno alguna mentira que le conozco Yolanda Díaz pero también tuvo momentos estelares como este un violador que se percibe mujer que además es un asesino y que van a meter en una cárcel de mujeres es una aberración en toda regla hay Jesús y amigos una gran incertidumbre con la ley trans con respecto a la delincuencia o sea hay casos por ejemplo condenado por violar y matar a su prima en un módulo de hombres donde hay incertidumbre acerca de cómo aplicar la modalidad de esa de esa ley trans entonces fíjate antes hablas del voto por correo hasta el Tribunal Supremo está investigando la forma de que el voto llegue bueno pues aquí la judicatura va a tener que empezar a pensar qué hacer cuando un criminal cambia de género o como decíais empieza a sentirse mujer interesadamente para bueno pues evitar penas que le corresponderían a ese nombre entonces de alguna forma yo creo que los jueces yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto y proteger a la población en ese sentido o sea no se pueden agarrar a la ley trans pero por ejemplo ahí fue un momento precisamente donde el señor Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no tenían palabras normal no sabían dónde meterse o sea normal porque es que la argumentación de que la ley trans muchos delincuentes la están aprovechando para eximir responsabilidades para atenuar penas para meterse en módulos de mujeres no habiendo vamos a decir hecho la transición total hacia la mujer siendo todavía hombres es un asunto muy complejo muy peliagudo y que está trayendo muchísimos problemas en la justicia entonces es como si bueno aprueban una ley antes de que vean socialmente cómo se corresponde en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y se dan cuenta de que efectivamente echa la ley echa la trampa echa la trampa y es que es así y es lógico que no supieran qué contestar porque es que no pueden contestar nada muy rápido con este tema porque vamos a es paradójico que esta izquierda que se le llena la boca sistemática habitualmente de forma falaz y demagógica de feminismo hace leyes que después van contra las mujeres en el día a día de las mujeres es decir proclaman la igualdad cuando en general generan una situación que desiguala de nuevo que retrocede muchas de las cosas que hemos ganado de forma natural en las últimas décadas que un hombre y una mujer por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana español tiene los mismos derechos independientemente de su orientación sexual a mi lo que me molesta de esta izquierda es que pone la bragueta como único punto de la agenda política diariamente y no es verdad porque esto es importante lógicamente la vida personal la vida erótico festiva sexual de cada cual fenomenal pero no es la prioridad desde luego no es la prioridad de un gobierno Meibor muy rápido está metiendo a un violador a un asesino está metiendo el zorro a cuidar la gallina adentro con las gallinas directamente esto es increíble o sea seguramente que este tipo porque los violadores suelen volver a violar ninguno muy pocos dejan de hacerlo pues no decir ninguno o sea esta gente con sus leyes está provocando pues que haya más violencia hacia la mujer y que además no solo haya más violencia hacia la mujer sino que incluso alguna mujer pueda perder la vida y su integridad sexual no solamente eso en el caso de los Estados Unidos hay un expediente que es muy interesante y ojalá los españoles lo conocieran un hombre fue arrestado fue sentenciado se dijo que era mujer no lo consideró ni los fiscales ni el juez él finalmente ganó el caso y ahora el gobierno de los Estados Unidos debe pagarle medio millón de dólares a este hombre que dijo que era mujer para ir a la cárcel de mujeres así es que ustedes todavía están en pañales si lo comparamos con Estados Unidos no se quejen pero si tomen lo que está pasando allá porque sería muy triste que a este señor de paso los españoles tengan que pagarle medio millón de euros encima que viola que mata le tenemos que pagar medio millón de euros Maybor tienes un par de minutos para hablarnos del pollo Carvajal que ha llegado a Estados Unidos y que nos diga la última novedad de lo que está pasando precisamente con el pollo Carvajal y de lo que puede contar que seguramente que le preocupa mucho al señor Monedero y al señor Pablo Iglesias muy interesante lo que pasó hoy en la audiencia de Arraigo del Distrito Sur de Nueva York se presentó el pollo bastante relajado con sus abogados se declaró no culpable y en paralelo los abogados le informaron al juez que tienen preparado un paquete de fianza obviamente los fiscales brincaron al escuchar a los abogados decir esto porque el pollo tiene alas y si vuela y vuela cada vez que tiene que enfrentar la justicia en el caso de las negociaciones el abogado ha dicho que por ahora no va a ir a juicio y pretenden probar en un juicio la inocencia del pollo Carvajal usando para ello inclusive según el abogado testimonios de narcotraficantes colombianos mexicanos etcétera vamos a ver qué pasa pero hay un socio del pollo Carvajal que usó esa misma estrategia dijo que iba a juicio pasaron tres años y hoy en día es colaborador de la justicia norteamericana pues amigos el pollo Carvajal seguro que va a necesitar esto Divecol dice el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros sí porque podemos actuar amigo por ejemplo tiene una vida saludable y haciendo ejercicio Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito exteriores vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta para farmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacias mundonatural.es y nos vamos a publicidad atención amigos ustedes sabían que el número 23 tiene un significado muy determinante dentro de la Biblia y dentro de las sectas religiosas de la masonería de los illuminati etc y curiosamente Pedro Sánchez ha convocado las elecciones el 23 de junio hay algunos acontecimientos que hablan del fin del mundo y siempre relacionado con el día 23 todo eso nuestro querido amigo Luis Felipe Arran nos lo va a contar después de la publicidad y también amigos vamos a hablar de la muerte de un actor que predijo su muerte en condiciones muy extrañas en un minuto volvemos no se vayan porque si no nadie se lo va a contar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias!